La pregunta es por qué el IBEX 35 no acaba de tirar, es decir, que mientras que estamos viendo dentro del panorama internacional que las distintas bolsas van, 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 y ya no digo nada sobre Wall Street, pero en cambio en el IBEX 35 parece que la cosa está como un poco atrancada, ¿no? Si nos comparamos, por ejemplo, con Wall Street, que yo creo que es muy interesante, ahí lo que estamos viendo es que hay un cambio siempre en el hit parade de las grandes compañías por capitalización bursátil, en donde, por ejemplo, una compañía como Tesla se ha ubicado en el puesto octavo por capitalización bursátil al acabar el año 2020. Tesla es una empresa que a veces cuesta definir si es de servicios tecnológicos o es del sector de automoción, pero sin embargo ha desplazado a lo que son los grandes gigantes del sector de la automoción. Y luego están las tecnológicas, y luego están las tecnológicas de un lado las americanas, pero luego de otro lado tenemos también a las chinas, y luego tenemos los laboratorios farmacéuticos que van dando, que también, sobre todo ahora en estos momentos de vacuna, de medicamentos, están ahí subiendo como la espuma, y luego tenemos también empresas del sector de la distribución alimentaria como Walmart, y luego productos de gran consumo, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, y luego también alimentación como Nestlé, por ejemplo. ¿Y qué le pasa a nuestra bolsa española? Yo creo que nuestra bolsa española necesita lo que sería innovación, necesita el que aparezcan nuevos jugadores, por decirlo de esta manera, en el sentido de darle un poco más de viveza. Si de hecho miramos las empresas que componen el IBEX 35 hoy y hace 10 años, hace 15 años, prácticamente son las mismas. Esto explica que la capitalización conjunta del IBEX 35, que en el año 2017 superaba los 600.000 millones de euros, ahora en estos momentos esté superando los 500.000 millones de euros. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Y yo creo que aquí lo que nos falta, el IBEX 35 en este caso, sería un poquito el reflejo de que lo que nos falta realmente es algo nuevo. Por lo tanto, lo que sería una frescura empresarial impresionante. ¿Y por qué está tan complicado? Hombre, realmente la banca tiene un peso muy importante, la banca está sufriendo, pero yo diría que nuestra banca es una banca que hoy inspira una gran tranquilidad, y luego también porque tenemos una serie de compañías que están demasiado expuestas a lo que sería todo el tema del turismo y en consecuencia, por tanto, a lo que sería la industria social. Y esto, en estos momentos, cotiza a la baja.